Muy buenos días, estas son las 5 de millos, vamos a hablar del tema de la salida de Matías de los Santos. Hay cosas que van de pronto un poco más allá del deseo de los técnicos, yo estoy seguro que el profe Gamero hubiera preferido no tocar la nómina, hubiera preferido que no saliera ningún jugador, pero pues está el deseo del jugador también de una oportunidad internacional, mejorar su sueldo, cerca de la familia de él también es cierto, porque va a estar ahí cerca Uruguay y pues también está que el club va a recibir un dinero ante un jugador que no había renovado, que se le vence su contrato a mitad de año y pues que corría riesgo millonarios de irse sin dejar algún dinero. Entonces por ese lado pues es muy difícil para el profe Gamero qué hacer, presionar, a decir miren no lo vendan, no se vaya, es mejor que se quede, porque igual el jugador está buscando un segundo transfer internacional. Matías de los Santos tiene 28 años, entonces él va a querer pues figurar un poco más en una buena institución y por qué no que se vaya otro grande del mismo Argentina o de pronto a México, entonces para mejorar pues también su situación económica y obviamente pues ganar un dinero en esos transfer. Entonces muy difícil, repito, para el profe Gamero pues decir no, no se vaya este jugador. Obviamente a nosotros los hinchas pues nos queda como esa sensación de que hombre se va en pleno torneo, se va cuando digamos ya la nómina estaba lista, que Matías pues daba ahí un plus en pelota aérea, en presencia en el área, muchísimas cosas daba el uruguayo, incluso en ascendencia en el grupo así no fuera un líder de esos que hable mucho, que se posicione mucho, pues digamos era un líder silencioso ahí atrás en la saga central, alguien que también los pelados pues respetan mucho, doblemente campeón con millonarios, todas esas cosas, pero hombre esas son las cosas del fútbol moderno y más ahora en estas épocas de pandemia donde hay que tratar de vender, millonarios va a aligerar un contrato ahí, también va a salir de esa parte económica y pues seguramente, seguramente él habrá pues un dinero para traer otro central porque pues no, no lo podemos quedar con tres, con tres centrales, está Vega, perdón está Paz, está Ginás y está Vargas, al pelado Alex Moreno Paz que era digamos la estrella que venía ahí subiendo en ese puesto de central, pues se rompió los ligamentos en la selección Colombia en diciembre, en ese microciclo que hicieron, entonces pues no tenemos un jugador ahí importante, este millonario saldrá al mercado a buscar otro central en lugar de Matías de los Santos y pues el zonajero va a ser terrible, pero como lo decía ayer en losmillonarios.net, ya hablaron con el representante de Moya, Moya un jugador que me pareció un gran central en su primer ciclo en Santa Fe, luego cuando fue a Alto Lima incluso, centro a Quiñones y a Vargas porque la verdad lo estaba haciendo muy bien y luego pues informa Julián Capera que tuvo un problema ahí, que él quería quedarse con el pase porque el Tolima le iba a hacer la opción de compra que tenía sobre él a Santa Fe, entonces no quiso arreglar el contrato, al final se fue libre, bueno, él volvió a Santa Fe y pues la verdad yo no lo vi también, yo no lo vi como tan importante como la primera vez que estuvo ahí, como con el Tolima y luego pues quedó libre y estaba a la espera de pues de mirar a ver cómo solucionaba su situación contractual. El profe Gamero informa también Guillo Arango, informan en el Bebar Caracol pues que ya lo contactaron y que hay una especie de arreglo en el caso de que ya se se selle lo de Matías, que yo tengo confirmado que ya Matías y o sea que Vélez, Millonarios y Matías ya todo se arregló, están esperando pues es el transfer, que llegue el dinero, firmar los papeles, todas esas cosas para pues presentar o dar oficialmente la salida de Matías de los Santos, a lo mejor yo estoy grabando esto lunes 6 de la tarde, a lo mejor ya la van a dar en cualquier momento y pues estoy aquí digamos es como como retrasado de la noticia. El caso es que pues seguramente sería Moya, hay otro par de opciones en Millonarios no tan importantes como él, me gusta más el tema de Moya, ojalá se dé. Repito las fuentes, yo tenía, digamos fuente mía, que habían hablado ayer antes del partido y ya estaba pues como en plena negociación, pero pues ya Guillermo Arango, el Bebar Caracol repito, dijeron pues que ya estaba todo arreglado y que sale Matías y presentan a Moya, entonces bien también, ojo porque hay que decirlo, por la directiva que se movió rápido, que se movió además que creo que era el mejor central que estaba por ahí libre, colombiano, de pronto no tan costoso, que pueda pelear la titular a Ginás, entonces bien por ellos también que se movieron rápido. Hablando de eso entonces, ¿vamos a quedar mal en la saga o vamos a quedar sufriendo en la saga? No creo que sufriendo, obviamente se va a sentir, repito, es bajar la calidad de un triz de la nómina, pero no creo que la vayamos a sufrir, creo que Vargas que se ha posicionado bien, que se mandó su errorcito pero que ya lo venía corrigiendo, esperamos que no pase eso, Ginás me parece que tuvo un buen partido, ha tenido dos buenos partidos, pese al momento de que le pega y que se desvía el balón en el gol del Pereira y también está el tema de Brainer Paz que me parece que es otro de los canteranos que le hace falta de pronto un triz de continuidad, que no me parece un mal suplente ni un mal jugador y pues llegaría Moya o el que vaya a llegar a sumar, ojalá sea Moya por la experiencia porque ya lleva un recorrido en el fútbol profesional colombiano, partidos internacionales, porque el profe Gamero lo conoce y porque él conoce al profe Gamero, eso es muy importante para un defensor que ya sabe lo que le va a pedir el profe Gamero, los movimientos, qué es lo que esperan de él físicamente, acostumbrado a jugar en Bogotá, en la altura, en el balón, que a veces el viento es diferente a nivel del mar, entonces todas esas cosas hacen que ojalá, ojalá todo dirección y que sea así, que si es Moya, pues que no recintamos la salida de Matías de los Santos, obviamente el cariño, toda la ilusión que nos dio el volver a tenerlo acá, todas esas cosas pues la siente uno como hincha, pero ya mirando al futuro porque como siempre digo, no hace falta el que se va, sino el que viene, pues digamos que podemos estar tranquilos, calma, si se va Matías, triste, repito por lo que decía de la nómina, pero seguramente el que vendrá, vendrá a aportar y el profe Gamero lo pondrá 10 puntos para la nómina de Millonarios. Entonces, con esta salida y, ojo, salvo que la MLS nos vaya a hacer un esperpento, salvo que la MLS mande una oferta por un jugador de Millonarios que no sepamos y que ojalá los pelados, sobre todo tipo Emerson, sobre todo, bueno, esa clase de jugadores que están haciendo y son las que mucho apunta la MLS y pues que, hombre, ante una muy buena oferta y ante que el jugador quiera asegurar su futuro económico, va a ser muy complicado retener jugadores, entonces, salvo eso, que repito, no es que ya se esté dando sino que yo espero que no se dé, espero que ya eso no pase, que no vaya a venir por ningún jugador de Millonarios ahora, pues quedaría lista la nómina con un extranjero menos, más jugadores colombianos, decía el profesor Pinto, no sé, que los jugadores colombianos incluso cobraban más que los del exterior, yo creo que si llega Moya, pues va a cobrar menos de lo que se ganaba Matías de los Santos, entonces también va a ser como, como digamos, un alivio para la caja de Millonarios, todas esas cosas ayudan y pues se cerraría la nómina ya a las contrataciones de este año, ojalá, repito, insisto, cruzo dedos para que la MLS no se vaya a fijar ahora en ningún jugador de Millonarios, que no vayan a calentarle el oído a los representantes que desafortunadamente viven de esas transferencias, entonces empiezan a tocar al jugador, empiezan a decir, mire, venga, vaya, no sé qué, ahí tenemos el caso de Zabac, de la equidad, tenemos el caso de Paravecino, que estando jugando el torneo vienen equipos a llevárselos y es muy, muy complicado retenerlos, ojalá no vaya a pasar esos Millonarios que nos dejen este plantel como está tranquilito para este 2021-1, entonces nos vemos mañana en un en vivo, vamos a hablar de lo que pasa en Millonarios y a contestar preguntas de ustedes, esas fueron las 5 de Millos, chao.